Es una propuesta que hemos hecho siempre, lo mejor de todo es que nadie se vea obligado a abandonar sus pueblos, a sus familias, que tengan oportunidades de ser felices donde nacieron, donde están sus costumbres, sus familiares. Eso es lo que nosotros estamos demandando y que haya inversión, que haya un plan para apoyar a los pueblos de países de Centroamérica, de América Latina y del Caribe. Y lo que fue en su momento, pero con las nuevas circunstancias, la Alianza para el Progreso, con respeto a las soberanías de los pueblos, poner en práctica la cooperación para el desarrollo, la integración de América, de todos los pueblos de América, la fraternidad.